hola amigos de youtube soy gato en nuestro nuevo capítulo de una nueva serie llamada cludiver y kinder voy a hacer en modo historia aquí nos inicia así en la cuerda si no lo configure bien el mouse el teclado mejor dicho el control perdón y bueno vamos a empezar capítulo 1 en el mar la vida es más sabrosa con las olas te meto las a decir la verdad si quien hubiera pensado matar a un de patatas que no muerto tío sería si estudiaba nada de la cabeza solamente la cabeza de eso creo que es decir no sé por qué Tu 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 tu... Yo creo que se laguea por este... Por lo que estoy descargando, estoy descargando... Bob, se llama Bob? Hola Bob Capítulo 1, el martio Que suena como Mario He querido subir esta campaña desde hace tiempo, pero la iba a subir con el control y ya lo configure Bueno, no lo configureis porque el juego no me permitía configurarlo bien Y solo lo podía jugar con el mouse Digo, con el teclado Y pues no me gustaba Y ya, pues ya lo pude configurar con un programa externo Que ya voy a hacer el tutorial para que lo sepan ¡Chin! Me caí No sé si aquí tengo vida A ver No, no da Tengo que poner algo Que bueno que tengo este Si me acaban de mandar un mensaje Lo siento a la gente que me manda mensajes cuando estoy grabando Lo acabala es alguien que me gusta Lo acabala es alguien que me gusta Y me va a decir ¿Qué onda? ¿Para dónde me fui? ¡Nivel 4! ¡Ay! ¡Ay! Este ya no le voy a poner sonido de fondo, me gusta ese sonido En teoría no me deben de meter el El derecho de 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 Contenido de De terceros Porque se supone que es el sonido de la Rola De El El sonido del juego, perdón O sea que tengo que poner las Las imágenes del juego Según ya entiendo eso Ay no me da Pata 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 ahorita Para nivel Pata Pata Ahí Moce En Esa Elon no es que sea el juego si es de lento con una extraña razón no lo compre lo descargue con autores autores dándonos los mejores juegos desde sus creaciones que son todos y sabe que era eso estoy jugando del modo libre y créanme que me fue chingón llega hasta el nivel 50 de un jalón y ya tiene que tengo tiempo jugándolo ya pero no había jugado con el teclado con el teclado pero sólo con el teclado no con el control pero me va bien con el control no llegué que poca no le llegué así no queda continuo nivel 11 brinco doble a media y me dieron algo tengo alitas alitas muy bonitas hay con en la que no es no me hagas esto cuando hay lácteos no se la guía a los pobres No 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 llegué Me encanta esa rola Ya pienso grabar otro gameplay Ya grabé Grabé el gameplay de El de Climatic Survival Y el del Limbo El Limbo, aunque lo grabé Ese es sin control Pero ya lo grabé El 13 No, quería medias Por la ola te regresan todo Este juego lo vi por primera vez en un streaming de Mial Capone Juegazo la neta Pero si lo escuchan bien cuando salta suena como Mario Igualito Bob no salta tanto El guerrero de la sala Negras Catorce El 20 Llega al nivel 20 En el stream No se ve algo triste Pero ya Estoy feliz porque puedo jugar un rato a sola sin que nadie me esté molestado ¿Qué me digo? ¿Qué me digo? Me diga cosas que no son problemas míos Que me gustan Me gusta mi vida Tengo una vida muy buena Ahora me echaron ¡Eh! Jajajaj ¡Ah! Así reacciono Una vez me acuerdo ¡Ay! ¿Y qué va? Me acuerdo que estaba en el En una En un ciber jugando a un juego de Mario Bros Me acuerdo que dije ¡No! Y grité y todo me quedaba así como en el ciber ¿Te sientes bien hijo? Y yo, sí Perdón Me emociono mucho ¿Será que lo llevo? Ay, ay Eh, llegué Es que no me puedo dejar ninguno Cuando es en modo arcade A ver si no te puedes dejar ninguno Ay, ay, casi me lleva Es que lag, me laguea mucho Se me está lag, me mucho No entiendo por qué Eh, eh, vuelo Bola Ay, eh Quiero llegar al 20 Opa, listo Número 1 Nombre de... no T7 Creo que así es Este me caga Porque siempre te cae Ay No Yo solo me entiendo Aquí hay un bicho en mi país, bueno en mi estado Tanto empujar pa' todo Agua Ay, 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 papá Eje Hay unos niveles Hay unos niveles que son facilitos Que ni te ponen... no te ponen trabas Y se están chingones No tienes que hacer nada Tanto no te vamos a volver No hay un bicho en mi país A ver... Ay, vamos a ver... Esa es esa es una que me encanta mucho Creo que son puros DJs Eeeh, se bloqueo Ya no regreso Le voy por el 20, y aquí lo voy a dejar en el 20 No, si Soy todo una maquina El otro me dijo, ya te quedo donde antes, que pedo ya no regreso Ah, este es el ultimo creo que Aquí es correle porque el te alcanza ¿Que paso? Nooooo Eh Jeje, me emociono Es que siento el, siento la vida de Bob Pero que paso? Esa cosa ya no agarra No, no, no No, no, no Mira, mira ¿Por qué voy a intentar saltar? Lo voy a dejar todo porque no me... No, no No, no Eh, espérate, espérate, espérate Nivel terminado, listo ¿Cómo te das? Ah, tengo que dar con él Ah, todavía no Espérate A ver A ver Cuanto llevo Bueno Aquí lo voy a dejar señores Creo que si le voy a salir Oh, pero como le veo igualdad Lo voy a dejar aquí No me entiendo aquí Bueno, vamos a otro ¡Ole finito y más allá! ¡Ahhh! Ahí te voy a ir afuera de mi casa a decir ¿Qué pasa con ese chavo? Está lloviendo, qué chido A mi finito y más allá ¡Ay! 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 ¡No! Ahí me voy porque si no, no voy a terminar Muchas gracias por ver este capítulo Voy a seguir intentando Me quedé en el 21 Voy a ver si puedo llegar ahí Va